Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cuéntenme. ¡Qué increíble! Eso solo pasa en nuestro país. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cuéntenme. ¡Qué increíble! Eso solo pasa en nuestro país. Hay un policía adelante escuchando a dos ambulancias, pero no deja pasarlo. Sigue dejando pasar a los del frente. ¡Qué pena!